Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en videoimagen.es hoy, lunes, día 4 de marzo de 2013 donde hay un pequeño temporal por las Islas Canarias y estamos en alerta por fuertes vientos bueno, no sé si se oirá el viento de fondo bueno, pues comentarles de esta aplicación, se llama InstaShare, la ves ahí se baja del App Store y es gratis es una aplicación gratuita que la puedes instalar en tus dispositivos incluso sería interesante porque detener, porque hace una combinación con si tuvieras dispositivos iPad iPhone iPad Apple Touch y dispositivos Mac de ordenadores también vale ¿qué hace esta aplicación? pues esta aplicación puedes compartir las fotografías y los vídeos y pasarlos de un dispositivo a otro mira, la voy a abrir aquí la tenemos abierta ves que pone fila aquí en la carpeta fila es donde es donde recibiremos nosotros los ficheros que nos manden otras personas la carpeta foto y la carpeta de setting vale ahora mismo la aplicación está instalada en el iPad como estarás viendo y nos podemos conectar a través de ella por wifi o por bluetooth por cualquiera de las dos maneras entonces voy ahora al iPhone y voy a abrir la aplicación vamos a abrirla la estoy abriendo, aunque tú no veas nada yo la estoy abriendo en el iPhone fíjate que ahora la acaba de detectar acaba de detectar un dispositivo para hacer una transferencia entonces yo ahora voy a coger una foto o cualquier cosa del iPhone y lo voy a pasar aquí a esta aplicación vale, pues cojo y me voy a la carpeta donde está el camera roll la foto, los vídeos y voy a arrastrar una imagen que se ve a la cero en el iPhone me quedo con la imagen con el dedo apretado en la pantalla lo voy moviendo, lo voy moviendo, lo voy moviendo y ahora lo suelto aquí le doy a aceptar y ahora pues ya se acaba de hacer la transferencia y aquí la tenemos en la carpeta files aparece y aquí ya podemos si quieres mandarla a grabar al camera roll y picamos y ya la tengo guardada ya en el camera roll ves como en la carpeta files ya está puesta la foto bien, vamos a hacerlo ahora para pasar al iPhone abrimos el camera roll ahora, vamos a abrirlo y la vamos a pasar cualquier foto que tengamos del camera roll vamos a pasarla al iPhone ¿cómo se hace? pues buscamos y vamos a seleccionar una imagen por ejemplo la de la tormenta de ayer la soltamos en el iPhone y automáticamente en el iPhone me está diciendo que si quiero aceptar la transferencia yo le digo voy a decir que sí que voy a aceptar la transferencia y una vez que lo haga mira y ahí se está viendo cómo la está cómo la está mandando o sea que es una aplicación pues sencilla que podemos disponer de ella para transferir nuestro fichero a nuestro de un dispositivo a otro pues eso es todo que no 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 no